Hola niños, el día de hoy comenzaremos a revisar el cuerpo humano por dentro. El objetivo de la clase es cuidar su bienestar personal, partiendo por el cuidado de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo crece y se desarrolla. En nuestra cabeza tenemos el cerebro. El cerebro le dice a todo el cuerpo lo que hay que hacer y lo que debe sentir. El cerebro es el que manda a todo nuestro cuerpo dirigiendo todo lo que hacemos. Este nos ayuda a realizar todo nuestro movimiento y nos sirve para pensar, razonar y analizar y tiene muchas funciones. Ahora, después de haber revisado el cerebro, que es el que le da las órdenes a todo nuestro cuerpo para funcionar, vamos a revisar el aparato respiratorio. Este es nuestro aparato respiratorio. Cuando respiramos, cuando tomamos aire, lo hacemos por la nariz o por la boca. Este entra por la tráquea para llenar unas bolsitas que se llaman pulmones. Los pulmones se llenan de aire y envían el oxígeno a la sangre. Para vivir, nosotros necesitamos el oxígeno del aire. Cuando respiramos, tomamos el aire por la nariz o por la boca. Luego, el aire pasa por un tubo que se llama tráquea y llega a los pulmones. Que como les dije antes, niños, son una especie de bolsas que tenemos en el interior de nuestro cuerpo. Luego, que los pulmones se llenan de aire, comienzan a expulsarlo y el aire que hay en los pulmones y tomamos aire nuevo. Ya, niños, ahora quiero hacerles unas preguntas. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué conocieron? ¿Qué función cumple el cerebro? ¿Para qué nos sirven los pulmones? Espero su respuesta. Sé que lo harán muy bien. Besitos. Gracias por ver el video.